Hoy siento un frío en mi corazón Yo no sabía que era tan triste estar sola Y no encuentro motivos para ir con mis amigos Más bien, más bien quiero llorar Hoy siento pena en mi corazón Y no paras de irse aunque pasen las horas Yo quisiera olvidarte Pero vuelvo a buscarte Y no sé, no sé qué pasará Debía ser amor, pero es más soledad Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza No me deja en paz Debía ser amor, pero es más soledad Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza No me deja en paz Hoy no me llega la inspiración Y este espejo que no deja de mirarme Y ahora todo es vacío Por un sueño perdido Y no sé ¿Cómo resultará? Debía ser amor, pero es más soledad Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza No me deja en paz Debía ser amor, pero es más soledad Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza No me deja en paz Hoy los consejos están de más Quiero quedarme sola No me deja en paz Debía ser amor, pero es más soledad Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza No me deja en paz Debía ser amor, pero es más soledad Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza No me deja en paz Debía ser amor, pero es más soledad Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza No me deja en paz Debía ser amor, pero es más soledad Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza No me deja en paz Yo no me deja en paz Y esta tristeza que anda por mi alma y mi cabeza